La película comienza en 1983, cuando Whitney Houston, de 19 años de edad, dirige un coro en la iglesia mientras su madre la observa cantar atentamente. Su madre, Sissi, es una famosa cantante y le da clases de canto a petición de Whitney. Durante sus lecciones, después del coro de la iglesia, Whitney está ansiosa por irse, pero su madre la detiene, diciendo que no puede irse hasta que lo haga perfecto. Sissi dice que Dios le dio un don y que tiene que usarlo correctamente. Whitney intenta protestar, diciendo que quiere renunciar, pero Sissi dice que fue su elección aprender la música, así que ahora tiene que darlo todo. Continuando hasta que Whitney acierta todas las notas correctas y luego se van de allí. Más tarde, Whitney se encuentra en un parque cuando se le acerca un jugador de baloncesto universitario llamado Robin. Instantáneamente desarrollan una amistad, presentándose mutuamente. Robin se sorprende al descubrir que Whitney es la de la iglesia y que ahora está practicando canto. Whitney invita a Robin a un espectáculo en Sweetwater, donde cantará como espaldo de su madre. Robin asiste a su espectáculo, lo que fortalece aún más su vínculo, convirtiéndose lentamente en una relación romántica. Después de presenciar una discusión entre sus padres, Whitney se muda a una casa nueva con Robin. Más tarde, Whitney está con su madre, quien está a punto de hacer un espectáculo, y discuten sobre Whitney de cantar en solitario. Sissi la ignora y en su lugar se acerca al público, donde nota a un famoso productor llamado Cliff. Sissi cambia repentinamente de opinión y simula tener dolor de garganta, pidiéndole a Whitney que suba al escenario y abra con una canción en solitario. Whitney está desconcertada por este compromiso repentino e intenta protestar, pero Sissi no le hace caso y la obliga a subir al escenario. A pesar de su nerviosismo, Whitney tiene un desempeño excelente en el escenario, captando de inmediato la atención de Cliff. Poco después, tienen una reunión con Cliff, quien firma a Whitney con Arista Records, comenzando su carrera profesional. Después de firmar el contrato, Cliff le pide a los padres de Whitney que le den un tiempo a solas con ella, y mientras se van, él le pregunta qué tipo de canciones quiere cantar. Whitney responde que puede cantar cualquier tipo de canción, una gran canción es una gran canción. Cliff queda impresionado por su declaración y dice que contratarán a los mejores compositores para ella, ya que va a ser una estrella. Cliff también le asegura que no se entrometerá en su vida personal, pero estará allí para ella en cualquier momento si tiene problemas relacionados con su trabajo. Cuando se encuentra después de la reunión, está muy emocionada, pero su emoción disminuye cuando su padre, John, dice que tendrá que usar vestidos para verse más atractiva en la pantalla. Whitney tiene su primera gran actuación en el programa de Merv Griffon y es obligada por sus padres a usar un vestido y una peluca. Está muy nerviosa antes de subir al escenario, pero sus padres la animan, lo que la lleva a ofrecer una actuación increíble en el escenario. Después de eso, comienza a trabajar en su primer álbum con Cliff, y pasan por varias canciones, grabando después de que Whitney selecciona las que le gustan. Poco después, lanza su álbum, que se convierte en un éxito instantáneo. Abre su propia compañía de producción después de eso, llamada Nippy Inc., y su padre, John, se convierte en su manager. Cuando Whitney y Robin escuchan su canción por primera vez en el programa de radio, celebran emocionadas. Whitney le ofrece a Robin trabajar con ella a tiempo completo como su asistente, ya que quiere a alguien en quien confiar plenamente. Robin duda, ya que sabe que los padres de Whitney no la quieren y le pide que hable con ellos primero. Sabiendo que Sissy no estará contenta con su decisión, Whitney va a su padre y lo descubre cerca de su secretaria, Bárbara. Ignorando sus acciones, le habla sobre contratar a Robin como su secretaria creativa, pero John dice que no será bueno ya que la prensa ya está hablando. Luego les dice a ambas que salgan con chicos y se dejen ver en público con chicos, algo que Robin se niega a aceptar. John también sabe que Robin no tiene experiencia profesional y, al ver su reacción a su sugerencia, se niega a dejar que Whitney la contrate como asistente creativa. Después de eso, Whitney graba su primer dúo con un cantante llamado Germaine, con quien tiene una química increíble que lleva a tener una relación sexual. Cuando Robin se entera de eso, se enfurece y tiene una acalorada discusión con Whitney sobre cómo se aman y deberían estar juntas. Whitney dice que ama a Robin y la necesita, pero quiere terminar su relación porque quiere tener una familia adecuada con un esposo e hijos. A petición de Whitney, Robin acepta quedarse con su mejor amiga y trabajar junto a ella. En 1987, Whitney lanza su segundo álbum y, por primera vez, graba un vídeo para su canción en solitario, I Wanna Dance With Somebody. Cuando lanza su canción, se convierte en un éxito de crossover. Whitney realiza un viaje a Italia con sus hermanos y Robin, pero después de regresar del viaje, asiste a una entrevista de radio donde el presentador la acusa de no ser lo suficientemente blanca. Whitney se defiende valientemente, diciendo que no sabe la diferencia entre la música negra y blanca y que cree que la música no tiene límites. Enfrenta algunas otras entrevistas donde hablan sobre cómo maneja su compañía de producción, ya que tiene que ser la jefa de espero Whitney responde cada pregunta valientemente. Su padre, John, nuevamente intenta obligarla a despedir a Robin, pero ella se niega, diciendo que no hay nada entre ellos y que lo necesita porque Robin es la única persona en quien confía. Mientras asiste a los premios Soul Train Music Awards de 1988 encuentra con manifestantes en la alfombra roja, pero Robin la lleva rápidamente adentro, diciéndole que no les preste atención. Su canción está nominada al Mejor Vídeo Musical, pero cuando anuncian su nombre durante las nominaciones, el público abuchea su nombre, Whitney está sorprendida por esto, pero todos la reconfortan, incluido el cantante Bobby Brown, a quien conoció por primera vez allí. Antes de irse, le da su número a Bobby, y después de regresar y reunirse con Cliff, él le dice que responda a sus detractores haciendo nueva música. Whitney y Bobby asisten juntos a shows en los American Music Awards, y allí muestran públicamente su relación por primera vez al besarse frente a todos en la alfombra roja. Más tarde, Robin intenta decir que Bobby no es una buena persona, pero Whitney dice que le gusta y quiere ser imprudente. Durante un paseo en una limusina con Bobby, él le propone matrimonio, dejándola sorprendida, pero ella acepta su propuesta. Ella le pregunta si puede confiar en él, a lo que él responde que puede confiar en él y el único problema es que su exnovia Kim está embarazada. Whitney se enfurece al escuchar esto y sale del auto en medio de la carretera. Bobby la sigue, y discuten en la carretera mientras Whitney lo culpa por proponerle matrimonio mientras su exnovia está embarazada. Ella queda sin palabras cuando Bobby confiesa su amor por ella y dice que puede ser una persona normal frente a él y que son ellos contra el mundo. Whitney acepta sus disculpas y se reconcilian. Más tarde, le cuentan a Robin sobre su compromiso y ella les dice que a Whitney la han llamado para cantar el himno nacional en el Super Bowl. A principios de los años 90, Whitney está en la cima de su carrera mientras interpreta el himno, The Star Spangled Banner, en el Super Bowl XXV. Realiza algunos cambios en el tono, elige usar un uniforme deportivo y ofrece una actuación muy exitosa. Después de eso, continúa obteniendo grandes logros mientras actúa en una película llamada El guardaespaldas. Realiza una gira y canta, I will always love you, en un estadio de Sudáfrica para el recién inaugurado presidente Nelson Mandela. En medio de todo esto, Whitney queda embarazada pero sufre un aborto espontáneo. Poco después, se casa con Bobby y tienen una hija, Bobby Christina Brown. Una noche, cuando regresa a casa después del trabajo, Bobby ha desaparecido y nota que su tarjeta de crédito también falta. Cuando Bobby regresa a la mañana siguiente, discuten y Whitney lo echa de la casa. Está muy perturbada por el incidente y comienza a usar drogas como mecanismo de afrontamiento. En 1998, Cliff se reúne con Whitney para discutir que no ha lanzado un nuevo álbum de estudio en los últimos ocho años, a pesar de haber lanzado siete sencillos importantes durante este tiempo y haber protagonizado tres películas. Whitney decide volver a trabajar en la música y graba una balada, Why Do It Urts So Bad?, inspirada en su desgarradora relación con Bobby, a pesar de haber rechazado la canción varias veces antes. Cansada de su padre dominante, más tarde lo enfrenta por gastar demasiado de su dinero en regalos costosos, lo que casi la dejó en la quiebra. Descubre que John ha estado negociando un nuevo contrato de 100 millones de dólares con Arist sin que ella sepa nada al respecto. Whitney está lidiando con el insomnio, y cuando no puede dormir, va a la habitación de hotel de Cliff y le pide que le muestre canciones potenciales. Después de que le muestra algunas canciones, finalmente encuentra una que le gusta y lanza un nuevo álbum de estudio después de grabar la canción. Informa a Cliff que va a hacer una gira para estabilizar sus finanzas. Cliff la advierte sobre trabajar en exceso, pero ella desestima sus preocupaciones. Hace la gira, pero es muy agotador para ella, lo que conduce a su deterioro mental y físico. Después de sus problemas de salud mental después de la gira, cae en la adicción a las drogas, lo que daña su voz y su reputación. Al ver su condición, Cliff intenta convencerla de que ingrese a un centro de rehabilitación, pero ella se niega a ir. Cerca del final de la gira, Robin intenta hacer que Whitney termine la gira antes y regrese a casa, lo que lleva a una discusión con Bobby. Ignorando las sugerencias de Robin, Whitney decide continuar la gira, lo que lleva a que Robin salga de su vida. Antes de irse, Robin le informa que su padre está muriendo en un hospital. Whitney se enfrenta a una demanda de 100 millones de dólares contra la empresa de su padre. Corta todos los lazos con su padre y se niega a asistir a su funeral cuando muere después de haber estado ingresado en el hospital durante un tiempo. En algún momento después, Sisi encuentra a Whitney en un estado de confusión por las drogas y la envía a un centro de rehabilitación por orden policial. Whitney finalmente comienza a recuperarse y, después de sobrio, regresa con su hija Bobby y también se divorcia de Bobby Brown. En el año 2009, Whitney intenta un regreso con un nuevo álbum y interpreta una de sus canciones en el programa de Oprah Winfrey. Después de su actuación, recibe una visita de Cliff y le dice que quiere volver a hacer una gira, pero Cliff en cambio le aconseja que descanse. Ella ignora sus sugerencias y hace la gira de todos modos, pero para su decepción, la gira resulta ser un desastre y provoca que la abandonen debido a su actuación. En febrero de 2012, Whitney llega al Beverly Hilton en Los Ángeles para interpretar su primera canción exitosa, Home, en una fiesta previa a los Grammy. Su bajista, Ricky, le aconseja que lo cancele y descanse, pero ella se niega a seguir su sugerencia. En el bar del hotel, habla con el camarero mientras rememoran su pasado. Cuando regresa a su habitación de hotel, está muy devastada y, con lágrimas en los ojos, comienza a llenar la bañera con una bolsa de drogas traída ese día por el traficante. Whitney canta su canción, Home, para sí misma mientras piensa en su vida y su exitosa carrera. Allí, de repente, pierde la vida sin una causa aparente. En un flashback a los American Music Awards de 1994, Whitney canta una mezcla de I love you, for you, and I am telling you I am not going, y I have nothing. Su increíble actuación en la mezcla resulta en una ovación de pie del público. ¡Gracias!